Bienvenidos Cruz Amigos Bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí en League of Legends Y bueno vamos a ver si podemos Ganar esta partida Como pueden notar nos compramos una skin Me la compre con dinero real Esa me costo casi 100 pesos De Garen Este me gusto Me gusto mucho eh osea se ve Genial el porte que tiene Se ve genial esa skin por eso Me la compre ya vi que hay otras Más guapas o no tan Más guapas y no tan buenas Y bueno vean Lo bueno de esta partida es que tenemos 3 Que tienen maestría nivel 6 No nivel 3 5 o 6 no me acuerdo que tipo de maestría Es pero el chiste que tenemos estos Y este es de maestría nivel 6 Si no estoy mal si no estoy mal es creo que Nivel 6 Y este 5 Entonces en teoría todos saben jugar Bastante bien o bien con su Campeón el único es el Warway Que no confio mucho eh En ese Warway Osea como que estaba dudoso Ahí de que ir Este si jungla o support Y no no supo muy bien que escoger Escogió jungla al final Eh pero bueno Eh como les digo Nos compramos esa skin Esta muy buena la verdad Por eso la quería traer al canal La quería traer en el video anterior de LOL Pero eh ya iban a ser 3 videos Seguidos de Garen Entonces dije Bueno sacamos el otro En el que jugamos con este Yareth y Proto Este Ahorita estamos jugando solo Porque creo que Yareth está en partida Entonces ya no le mandé mensaje Entonces dije Bueno vamos a jugar Solo A ver que tal sale la La partida Y bueno En teoría Ya debería empezar Este Vale es que este compañero No le carga eh No le carga ese compañero Yo dije ¿Por qué no empieza? Ya llevamos un minuto aquí Y de hecho empecé a grabar Un poquito después de que Empezó esto Pero es porque este compañero Está al 60% Osea todavía no le carga bien En el LOL Entonces vamos a esperarlo A él un poquito A ver que tal Y bueno Supongo que Miss Fortuna Va a ir a mid El Brand Supongo que va a ir Abajo En Support O en ¿Cómo se llama? En En ADC Supongo que A ver Es que no tiene Ah este Kane Va a ir jungla No Zona va a ir De support ¿No? Si Zona es de support Eh Brand va a ir Supongo que abajo A ADC Y Akeril Va a ir a A top Supongo yo Por lo que veo Ya más o menos Estoy ubicando ahorita Un poquito más De como Como juega cada jugador O como va cada cosa Ese compañero Va muy lento Le carga muy lento Vale ya Por fin ya Le cargó Vamos a A esto Si ven que Está Un poquito En plan Entonces Hace bastante Frío Está Haciendo Mucho Frío Pero no Me quise poner Lo que era Una Chama Entonces Vamos a Grabar Así Un punto Más Sueltos Y Ahorita Veo que Si Hace Bastante Bastante Frío Vale El Warwick Espero Que le gane La Warwick Al Otro Porque Si no Este Y Evelyn Le dice Que Voy jungla Yo Pero Evelyn No trae Este Ah Que rayos Es en serio Los dos Se fueron A jungla Es en serio No Esta partida La vamos a perder Esta partida La vamos A La vamos a perder O sea Llevamos dos junglas O sea Traemos Dos junglas O sea Va a ser Troll Troll Esta partida Llevamos dos junglas No me había dado cuenta De eso Y el Warwick Supongo que no se dio cuenta Tampoco de eso Porque Hasta ahorita Que estoy viendo Que los dos Traen Castigo Es que Estoy viendo Que Nadie va A mid O sea Y el Warwick Entonces Vean Uff Rayos A ver si no Perdemos Muy rápido O O muy mal O sea O sea Tenemos Tenemos dos junglas ¿Quién Quien Quien va a ir acá A ver Y los dos Están peleando Por a ver Quien se lo gana Y la Eveline Se está aguantando Para tirar el El Ah no Vean Yo pensé que El Brandt Iba a ir a Este A Vale Tenemos esto Tocamos 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 Uy Perdimos Ah Ese sí Le perdimos Dos minions Vale Ese minion No lo perdemos Bien Ese sí Ya lo perdimos Bien Ganamos Este Ahora sí Ya Tenemos más vida Que el Brandt Entonces No hay tanto Problema Que nos Queda Gastando De hecho Va a necesitar Que alguien Venga Y le ayude Porque no No creo Que pueda Con nosotros O sea No creo Que el tipo Pueda Pueda Ser con Con nosotros Entonces Vamos a bajar Aquí un poquito Vamos a aguantar Vamos a iluminar Vale Es que ya tiré La lámpara Abogado Por acá Vean 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 O sea Vieron la vida Toda la vida Que perdió El tipo O sea Vámonos 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 Bien Les digo Ese tipo Va a necesitar A fuerzas Que le está ayudando El jungla Porque si no Este Va a morir Va a morir Ese tipo Ese tipo Va a morir Vamos bien Vamos bien El tipo nos tiró Ese ataque Y corta Y corta Nada más Ir aguantando Un poquito Vean Ahí está Su 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 Jungla Vean Su jungla Este Está intentando Intentando Casarme Pero Pero no No Pero no No le va a funcionar Al tipo No le va a funcionar O sea Ese golpe Del bran Me bajó Bastante Pero aún así Como les digo No No es suficiente Para que me maten Aún así Puedo aguantar A los dos Supongo yo Su Su jungla Su jungla Nada más Está ahí Está ahí Ayudándolo A que Suba de nivel Porque ya le llevamos Un nivel Pero Están esperando A que suba yo Para Para ver Este Vean Es que Nada más Están esperando A hacer eso Es lo malo Que Bueno Entre comillas Es bueno Y es malo Porque Estamos ayudando A nuestra A nuestro equipo A que Nuestra jungla Suba Suba de nivel Este Ya que había Dos junglas Aquí con nosotros Vamos a A ver Llevamos Esto Llevamos la otra habilidad Entonces vamos Bastante bien Le llevamos Un nivel Bueno ya no Ya no le llevamos Un nivel Altrán Ya vamos Bastante igual Oye En serio Me ganaron Los dos minions Por aquí está El jungla Por aquí estaba El jungla Deja jungla What the fuck Nuestras Vieron Vieron Toda la vida Que le quité Al Al Tipo este Al Entonces vamos a Poner por acá Este Quiero poner Esta iluminación Porque No quiero que me tome Desprevenido Su jungla De ellos Porque Su jungla De ellos Si me puede No me hace tanto Daño Pero lo que me Me molesta Más de ese Campeón Se podría decir Es que Te paraliza Entonces Cuando te paraliza Su ataque Te baja bastante Te baja bastante Porque puede llegar El brand Y ayudarle Vale Vamos por acá Con esto Nos quitamos Estos minions No me dio No me dio Su ataque Entonces vamos Necesitamos el ataque Aquí Nos movemos Porque Uy 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 Tiro mal su ataque El brand Entonces vamos a Abajar a regenerar Un poquito Es lo bueno Que tiene Garen Que regenera Bastante vida Regenera bastante Bastante bien La vida Entonces Ahorita no tenemos Mucha vida Como para irle A hacer frente Al brand Y está agarrando Allá Entonces vamos a Esperar a tener Mínimo el escudo Para poder Este Subir Y hacerle algo De frente Bien Le había tenido Más fácil Esto Uy Es en serio Pensé que ya tenía Activado O sea Si ya la tengo Activada Pero no la tengo Vaya No la había puesto Para que se subiera Ah Que asco Con esa Pude haber matado Al brand Con esa Era pijo Que mataba Al brand Este El tipo Ya también Tiene Su ulti Entonces Vale O sea Se supone Que va a subir El Warway Vámonos Vámonos De aquí Porque ya tengo Muy poca vida Este Si 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 Estaba subiendo El Warway Pero Yo ya no tengo Vida Entonces No En serio Que no No lo van a matar Vale Hasta Hasta que lo matan No No me dieron Asistencia Pero bueno No hay problema Me ayudaron Bastante Al matarlo Eso ya es Bastante ayuda Vale Vamos a darle Esto Y ya también Tenemos Este A ver Vamos a Esto Vale Vámonos de aquí Vamos a Ya tenemos 1200 Entonces vamos a Retirarnos Y bueno Les digo Ya tengo Esta Esta cosita de aquí Que está bastante Bastante guapa Está muy Muy buena Esa me la gané Con unas piezas Que te van dando World 2018 Creo que era Tenemos el escudo Vamos a comprarnos Esto Y ahorita Compramos lo demás Entonces vamos a A ver Vamos a subir aquí La torre Va a estar disparándole No le va a hacer nada Ya aparecimos Vale Le llevamos Ventaja al Brand De un nivel No es mucha Pero es Lado de ventaja Entonces Matamos a A este otro de aquí Vamos a retirarnos Ya vida En vida En cuestión de vida Si le sacamos Un poco más de ventaja Y lo bueno es que Nosotros no ocupamos Mana para Para atacar Entonces Esa es una ventaja Bastante Bastante Buena Que él se ocupa Mana para poder Este Atacarme Y si se queda Sin mana Este Bien 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 Buena Esa Como les digo Su jungla Nada más Está ahí Este Esperando Para Para Atacar Y Ayudarme Pero Aún así No No me puede Hacer Uno de ellos Solo No me hace Enfrente Aparenta Que se va Su jungla Para Para Ahorita Este Volver a salir Por acá Vean Ahí está Ahí está Ahí está Su jungla Ahí está Su jungla Ahí está Vean 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 O sea Quiere 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 Pensé Bueno No Que lo había Matado Sino Que lo iba A matar Con eso En serio Pensé Que con eso Lo mataba Que Asco Se me Escapó A nada O sea Un Golpetito Más Y se Moría El Brand Que Que mal Que mal Que mal Que mal Estuvo Eso Nos llevamos Un Más Vamos Bastante Bien No Llevamos Ninguna Muerte Pero Tampoco Nos han Matado Ni Una Vez Entonces Hasta Él Vamos Bastante Bien A pesar De que Su Kungla Le dieron Apoyo Al Brand No No Lo Lo saben Aproveitar Muy bien Que digamos Entonces Nos vamos Bastante Bastante Bien Vamos A hacerle Un poquillo Daño A su Torre ¿No? Como que Nada más Como que ya Se enojó Su Brand ¿No? O sea De que No nos No nos Puede matar Como que ya Se enojó Y pues Vale Vamos aquí Vamos a escondernos Aquí tantito Ahorita Tiene que Tiene que Bajar El Y puso mal Su Su De esta Entonces Vale Vamos a esperar Que baje un poquito Un poquito Más Que baje El Tiempo Vale Necesitamos Que Que baje Ya Ya nos Alcanzó El nivel Vamos Vean Le hacemos Bastante Bastante Daño Mucho Daño Que le hacemos A tipo Demasiado El daño Que le hacemos Hubiéramos Tenido La ulti Nos lo cargamos Cuidado Con Con Compañerito Porque nos puede Nos puede aparecer Ahorita En cualquier momento Y Nos mata Entonces Subimos otra vez Esta cosa Aquí seguimos Teniendo visibilidad Ya no tenemos Visibilidad Pero Vale Se acabó Bien Ponemos otra Nuevamente El chiste Es no No perder La visibilidad De De Jungla Porque Este Bueno No de Jungla Si perdemos Esa 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 Nos hace Bastante Daño Uy Vamonos 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 Podíamos Intentar Ganarte Pero Este Si Nos iba A hacer Algo De Daño Entonces Posiblemente Nos pudo Haber Matado Mejor Mejor Salir Un Pude De Aquí Vale Si Pone Que Vienen Warwick Y Evelyn Vale Eh Es En serio Es En serio Es En serio Lo dejamos Otra vez A Nada Que Asco Lo dejamos A Nada O sea Van Dos Veces Dos Veces Que Se Nos Escapa Estando A Nada De Vida O sea Estando A Nada De Vida Por Ahí Llegó Su Un La De Ellos A Ayudarle No Puede Ser Es En serio Que Asco Vámonos Porque Por Ahí Venía Ah Vale 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 No 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 Pero Es que Viene Su Un La De No Es Que No Dos Veces Lo Hemos Dejado A Nada A Nada Dos Veces Vale Yo Yo Los Los No 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 Se cargaron Al Warwick No Se cargaron Allí O sea Que Esperaban Que pasara Quedándose Ahí Vale Me voy a retirar Yo Algo No Hay Tanto Problemas No Hay Tanto Problemas Me Voy Y Regreso No Pero Es que No Dejo El Tp No Tengo El Tp Yo Una de ellas Está 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 Aquí Esperando A Tener Oportunidad Este Estos Estos Esperando Tener Este Oportunidad Para Uy Uy Nos matan Nos matan Nos matan Nos matan No 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 Vale Perfecto No Nos mató No No Quiero Que me Agarren Desprevenido Estamos Tengo Un Un Puesto Más De De Nivel Para 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 Regenerar Un Más Cuando Tienes Divel 11 El Garen Regenera Demasiada Vida Demasiada Vida Bien 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 Perfecto Perfecto Se lo Cargó La Torre No Hemos Avanzado Mucho Pero También No Este No Bien 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 Vean Les digo El Brand Por si Solo No Nos puede Hacer Nada Prácticamente Regeneramos Mucho Regeneramos Mucha Vida Entonces No Nos hace Prácticamente Nada El Brand Solo Entonces Vamos a Venir Para Acá Ya Nos da Para Comprar Esto Tenemos Una Runa Que Vamos A Matarlos Y Ya Tenemos Un Puesto Más De Daño Para Poder Matar Al Brand Porque Es Que No Puede Ser Que Dos Veces Lo Hemos Dejado A Nada Dos Veces Lo Hemos Dejado A Nada Al Brand Para Poder Matarlo O sea Se Ha Quedado A Nada Tiene Mucha Suerte Tiene Demasiada Suerte Para Que Ya No Está Apuntando Esta Otra Vez En serio Ya Regeneramos Un poquito Más Porque Ya Estamos En Nivel 11 Muy Bien Ya Vean Todo Lo Que Quitamos De Vida No Es En Serio Es En Serio Nuevamente Se Quedó Nada A Proteger Nuestra Tierra Nuevamente Se Quedó Se Quedó Prácticamente Nada De Morir El Tipo Es Que Tiene Tiene Una Suerte Porque Lo Dejo A Prácticamente Nada Aquí Está Arriba El Tipo Entonces Vamos A Vamos A Dar Esto Ya Ya Esta Vez Ya Tiene Que Morir Tuvo Con Mucha Suerte Ya Perdimos A Los Minions No Veo Por Donde Es Que Es Un 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 Posible Nos Vaya Salir A Un Un Vale Vamos A Vamos A Para Acá Aquí Generación De Vida Vean Ya Empieza A Regenerar 40 De 40 En 40 Entonces Está Muy Muy Bien Cuidado Que le Aparezca El Kungla A Este Compaginito Y lo Mane ¿Eh? Yo Digo Vamos En Teoría Vamos Bien No Hemos Matado Pero Tampoco Nos Han Matado Entonces Bien 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 Buena 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 Esa Buena Esa Buena No 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 La va a cargar Se la cargar Se la cargar Se la cargar Se la cargar Vale Vale Este Este me lo cargo Este me lo cargo No Es en serio Es en serio Que se escapó el tipo A ver A ver A ver A ver Si Se escapó el tipo Fuf Que mal Que mal Bueno En serio No 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 le podía No le podía dar No tenía rango Este Para Para darle Este Entonces Este Vamos para acá Vamos a terminar De tumbar esa torre Vamos a venir por acá No hemos matado A prácticamente Nadie Nosotros O sea Les reitero No nos han matado Pero no hemos matado Entonces Vamos más o menos ahí No Estamos Muriendo Bastante bien En el top O sea Ya tenemos La línea Ganada Prácticamente O sea Ya no nos pueden No nos pueden Ganar la línea Bien Bien Ya tenemos la línea Y a este brand Lo vamos a Lo vamos a matar Ese Ese brand Lo 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 tenemos que matar Una vez ahorita Porque ya Se nos ha escapado Muchas veces Entonces Vamos a venirnos Por aquí abajo Vamos a agarrar Lo desprevenido Al tipo Vale Vamos a Dar esto Y vamos a terminar De ganarle Toda la línea Con alguien Por acá El tipo El tipo Quiere hacer algo De daño Quiere Quiere Intentar Hacer Su trabajillo Ahí Vale Ya Hasta tiempo Muere el tipo O sea Todo lo que tenemos que hacer Nada más Para matar al tipo O sea Casi 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 Meternos a las Dos torres Para poder matarlo Lo bueno que les digo O sea Tenemos Demasiada regeneración Tenemos Demasiada regeneración Demasiado O sea Es Mucha la regeneración El tipo No nos No nos No nos Mata Uy Si nos mata Si nos mató Que asco Es que Tenemos que Comprarnos botas Con resistencia Másica Porque Nos quita Nos Nos Relentiza mucho También tenemos que Comprarnos Esta cosita Espiritual Vale Son Vale Ya no se alcanza Para comprar Esto Si Es Este No No A ver Deshacer Deshacer Era Era esta Perdón Si Si Yo dije ¿Por qué Compramos Esa? Entonces Compramos Esta Y bueno Mínimo Matamos Al brand Y ya podemos Ir a Darle Un poquito De De ayuda A las Demás Líneas Todavía no Se nos Activa esta Cosa La teletransportación Pero vamos Bastante bien O sea Va el minuto Veinte Y vamos En torres Vamos Tres torres A cero O sea Nosotros ya les Tumbamos las tres Torres La de mid La de bot Y la de top Y ellos no han tumbado ninguna Lo que si es que nuestra jungla Este Deberían ir por el dragón Por el Vale Deberían ir por el dragón Yo cuando soy Este Llego a jugar de jungla A los cuatro Minutos Más o menos Es más Desde que soy nivel Tres Este Voy por el dragón O sea Yo nada más tengo Nivel tres Y ya estoy yendo A por el dragón Porque Te ayuda bastante Te va dando Alguna que otra Unidad Este De que regeneres Un poquito más De que ganes Un poquito más de oro Y pasas por el estilo Entonces Te ayuda bastante Te ayuda Te ayuda bastante Entonces vamos a venir Por acá Vale Me están haciendo Este Para tener cuidado Quiero Quiero que se Desquiste el brand Que piense que ya no estoy A ver si 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 Lo Lo puedo mandar A ver Si pasa por aquí Vale No Me lo cargo Vale Nos tardamos Al El brand Uff Aquí necesitamos Necesitamos correr Un poquito No Es en serio Es que ese tipo Es que ese tipo Uff Está 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 No está Muy OP Pero Si nos hace Bastante daño Por lo que nos Relentiza Entonces Necesitamos Ya comprarnos Esta cosa Con tener un poquito Más de vida No hace falta Este No hace falta Tener otra cosilla Vamos dos a dos Entonces vamos Vamos bastante bien Vamos bastante bien Todos Están por aquí A ver Uff Aunque Queremos No se van a matar A el Warwick Uff Uff Hicieron O sea Lo mataron Así En dos segundos Y ya estaba muerto El Warwick Tiene muy poca Muy poca vida El Warwick Y no No se ha comprado Así como que muchas Cosillas Vale Vamos a subir Este A defender Este No Yo creo que Si Si vamos bien Es que Deberían de poner Este Como se llama Totem de sentinela Un totem Para poderme Teletransportar O sea Si me teletransporto Yo para ese lado Estaría bastante bien Bueno El Brand Ya mejor Se fue de su línea Ya se fue Ya la dio por perdida Prácticamente Y ya Vámonos A otra O sea No pudo No pudo El Brand Conmigo Entonces Se fue prácticamente A otra línea Vamos aquí Este Este mundo Es que La jungla Es que la jungla De ellos Es muy bueno Es muy bueno Nosotros tenemos A pesar de que Tenemos dos Pues no Como que no se reparten Muy bien El farm Vale Vamos a ir Subiendo Y puede que Hasta les Tumbemos esta torre Vale Yo Si La tumbamos Tenemos bastantes Minions aquí Yo creo que si La podemos Chupar Bastante Bastante fácil Ya se rindieron Wow What the fuck Se rindieron muy rápido Se rindieron muy muy rápido La partida Estuvo muy muy buena O sea Estuvo bastante bastante guapa Ahorita supongo que se va a cortar Este Lo de grabar Si vamos a Tener que empezar A grabar Y bueno Les digo La verdad Estuvo bastante Bastante buena La 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 partida Me gustó bastante Wow Están llegando Demasiadas notificaciones Demasiadas 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 Notificaciones A ver Vamos a quitarlas Por aquí Y bueno Ya Sacamos una B Si por morir Dos veces Tiago No dimos Porque no vi Quien O sea A mi casi No me ayudaron Mucho O sea Me ayudó Un poquito Se podría decir El Warwick Pero el Warwick Vean Murió seis veces O sea Murió demasiado Demasiado Que murió el Warwick Eh Su Brand De ellos Este Dice Soy yo O el Brand Era no Este Le íbamos a poner Que sí Pero vaya Para no 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 hacer sentir Mal al Brand Si era bastante Malo el El tipo O sea Vean Nosotros hicimos Este Matamos A 146 Cuando el mató A 80 Eh Su jungla De ellos O sea Yo Bien Yo Gracias por ver el video